que maría león tiene que ser aventurera los seguidores tener que le preguntan que qué piensa de todo el odio que está recibiendo mayel y acabada de traer a este mundo sube y ella responde es muy mal ya te das cuenta lo acabo de decir en un mensaje anterior hay gente que se levanta para joder o sea qué hijueputa tiene que ver la edad con traer un ángel al mundo tú sabes es un bebecito cochita bebé que ya le dio la oportunidad tú sabes permitiendo que use su cuerpo para que venga al mundo que qué maravilla es algo hermoso esa gente que le echa al hecho de traer un bebé al mundo pues obviamente arrastra con un pinche karma de la debe tener una vida de la este vídeo yo lo había compartido en el canal pero me gustó tanto que se los voy a poner aquí de nuevo a la familia cómo están espero que muy bien este videíto me dio mucha alegría de ver como carisma rivera pues está muy feliz de ir al encuentro para ver a su hermanita y aquí podemos verla que fue al hospital hay un videíto donde su mamá está comiendo algo y está bailando también que se lo voy a poner acá está la enfermera o la asistente dándole de comer a la bebita está bien cortita creo que esta señora es la mamá de mayeli y aquí vemos carisma disfrutando de su princesa díganme si esto no lo más tierno que hemos visto hoy me encantó me encantó me encantó ojalá que esta niña sirva de mucha bendición para sus padres para todos sus hermanos carisma es una niña muy querida en tito porque siempre está riéndose bailando y disfrutando de la vida y ahí está acompañando a su madre si es como tiene que ser